Empezamos con los medicamentos antifiléctricos, el primero que vamos a ver es la difenilidantoína o fenitoína, en el Goodman edición 11 aparece como fenilidantoína, pero normalmente si lo buscan lo van a encontrar como fenitoína o difenilidantoína. Lo que hacen estos medicamentos como la fenilidantoína, también el valproato, la carbamazepina, la lamotrigina y el topiramato, que actúan todos igual, es retardar la recuperación de los canales lentos de sodio voltaje dependiente. Y con eso, limitan que la despolarización sostenida de las neuronas de la médula espinal, generen potenciales de acción repetitivos en nuestras neuronas. Básicamente es eso. Entonces, hay varios antifiléctricos que funcionan igual. Bien. Algunas características farmacocinéticas que son importantes. Primero, la fenitoína tiene cinética no lineal. ¿Recuerdan que era uno de los fármacos que tenía cinética no lineal? Bien. Se administra por vía oral. Y también otra característica que hay que usar dosis de carga. Es otro de los fármacos en los cuales hay que usar dosis de carga. Tiene una unión bastante alta a proteínas plasmáticas y, en el caso de los neonatos, en personas con hipoalbuminemia y en pacientes urémicos, aumenta la fracción libre. ¿Por qué es importante? Porque al tener cinética no lineal, puede aumentar la concentración plasmática del fármaco libre más de lo esperado. El ácido valproico no solo desplaza de su unión a las proteínas plasmáticas, sino que también inhibe su metabolismo. Entonces, la administración de ácido valproico con fenitoína puede aumentar muchísimo las concentraciones plasmáticas de fenitoína. Y ya vamos a ver que, en algunos casos, es necesario utilizar más de un antipeléptico. Así que, son factibles de combinar. Como les decía, es un fármaco que tiene cinética no lineal a dosis terapéuticas. La vida media varía entre 6 y 24 horas. Se metaboliza en el citocromo 12-9, 12-10 y 12-19. Desplaza de su unión a las proteínas plasmáticas a la guarfarina. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Produce inducción enzimática del citocromo 3-A4, donde se metabolizan los anticonceptivos orales. De tal manera que cualquier mujer que quiera no quedar embarazada, va a tener que elegir otros métodos de protección, o sea, de planificación familiar. La feniligantoína es un inductor enzimático del metabolismo de la carbamazepina, o sea, que aumenta su depuración. Y la carbamazepina hace lo mismo con la feniligantoína. Estos son los efectos adversos. Efectos cerebelosos y vestibulares, supongo que serán ataxia, mareos, vértigo, nistangus. Cambios en el comportamiento. Aumento de la frecuencia de convulsiones. Hay varios antiepidípticos que pueden producir, tal vez paradójicamente, aumento de la frecuencia de las convulsiones. Síntomas gastrointestinales. Uno de los efectos adversos más frecuentes es la hiperplasia gingival, que aparece casi en el 20% de los pacientes. Esta hiperplasia gingival no aparece en desventados y se puede prevenir cepillando las encías. Anemia megaloblástica, hirsutismo, hiperglucemia con glucosuria por disminución o inhibición de la liberación de insulina. Osteomalacia con hipocalcemia por disminución de la absorción de calcio intestinal. Aumento del metabolismo de la vitamina K por aumentar la depuración o aumento del metabolismo de la vitamina K. Eso puede producir hemorragias y por eso puede ser importante que este fármaco desplaza de su unión de proteínas inflamáticas a la warfarina. Y ya este fármaco tiene tendencia a producir hemorragia por aumentar la depuración de vitamina K. En pacientes embarazadas que han consumido difendidatoina durante el embarazo pueden producirse hemorragias en los neonatos. Eso se previene con la administración durante el embarazo de vitamina K. Reacciones de hipersensibilidad. Les podría mencionar algunas erupciones cutáneas, eosinofilia. Pero hay un síndrome que también es considerado como una farmacodemia. Ese es el síndrome de Steven Johnson. El síndrome de Steven Johnson si bien tiene otras causas que son infecciosas como por ejemplo, por mencionar alguna. SIDA, los virus de la hepatitis A, B, C, el estetococopiógenes, la malaria, histoplasmosis. Hay muchos más. Hay una causa muy frecuente que es la administración de los fármacos. Y dentro de los fármacos que producen este síndrome, el grupo farmacológico que produce con mayor frecuencia este síndrome son los anticonvulsivantes. Fundamentalmente la fenitoína, fenibobarbital, carromacepina, etomosuximida, la motrigina. Prácticamente todos producen el síndrome de Steven Johnson. No me acuerdo exactamente el número, pero es alrededor del 35%. Le sigue en orden los antibióticos. Con un 33,3 de ese si me lo acuerdo, porque es fácil. Los antibióticos tipo betalactámico, sulfonamida, vancomicina, ciprofloxacina. Y con menor frecuencia, cerca de un 20%, le siguen en frecuencia de producir este síndrome los aines. Pero los aines selectivos de la COV-2. Y después, en mucho menor número, son otros medicamentos. Pero bueno, si hablamos de Steven Johnson, siempre hay que pensar en una causa medicamentosas. Y fundamentalmente son los anticonvulsivantes en primer lugar. En segundo lugar, los antibióticos. En tercer lugar, un aines selectivos de la COV-2. Este tema es muy tomado por los dermatólogos en el final de clínica. Por eso hice hincapié en esto. Yo lo iba a agregar al curso, pero después me di cuenta que lo estaba alargando mucho. Y no le preguntan nada más que el video que está, o el audio que está en Spotify, de la doctora Garrido. Con eso es suficiente. Bueno, también produce lupus eritametazos sistémico, necrosis hepática. Y alteraciones hematológicas como neutropenia o leucopenia. Aplicaciones terapéuticas. Convulsiones parciales, tónico-clónicas y neuralgia sensual del trigémino. No es la primera elección para neuralgia sensual del trigémino. Esa es la carbamazepina, que ya la vamos a ver. Bien, seguimos con otro anticonvulsivante. Que en este caso es el fenobarbital. El fenobarbital actúa sobre el mismo receptor que las benzodiazepinas. O sea, estimula el receptor de GABA y produce apertura del canal de cloro. Con la diferencia que las benzodiazepinas, como lo vimos en la clase pasada, aumentaban la afinidad del GABA por el receptor. Hacía que el GABA sea una masa receptor. Mientras que el fenobarbital lo abre independientemente, abre el canal independientemente del GABA. Por eso son más peligrosos si se quieren. Bueno, y ese sería el mecanismo anticonvulsivante. Algunas características farmacocinéticas. Se une a proteínas farmáticas en un 40-60%. Se metaboliza el cetocromo 12-9, 12-19, 2-D-1. Recuerden que en el 2-D-1 se metaboliza también el alcohol y se metaboliza el paracetamol. Bueno, y es inductor enzimático de la enzima ulirina, difosfato, glucuronina y transferasa. Ahora, el grupo o familia 3, subfamilia A, y familia 2, subfamilia C de los citocromos. Recordarán ustedes que cuando hablamos de inducción enzimática, yo siempre les decía que, ante la duda, no hablen fenobarbital, porque de hecho es uno de los inductores de enzimática por excelencia. La carbamazepina también anda más o menos por ahí, pero el fenobarbital induce prácticamente todos, o sea, los citocromos que metabolizan la mayor cantidad de fármacos, por lo menos los 3 a 4. Hay que tener cuidado también con los pacientes que consumen anticonceptivos golares. Bueno, y se elimina en un cuarto por excreción renal. Entre los defectos adversos, sedación, al cual se le genera tolerancia. Nistarmus y ataxia, o sea, síndromes cerebrosos y vestibulares. Hiperactividad e irritabilidad, fundamentalmente en niños, pero en ancianos puede producir agitación y confusión. Exantemas, como reacciones de hipersensibilidad, no hay que olvidarse de, por más que no estén en alguno, no hay que olvidarse de Steven Johnson, que también es una causa frecuente farmacológica de este síndrome. Hipoprotrominemia, o sea, con aumento de la hemorragia y anemia megaloblástica y osteomedasia. Por la osteomedasia, también por el mismo efecto aparentemente que sobre la vitamina, perdón, sobre el calcio. Aplicaciones terapéuticas. Conmulsiones parciales y conmulsiones tónico-clónicas. Las interacciones medicamentosas no están en el Goodman y no las mencioné, porque imagínense que tendríamos que hacer una lista interminable de los fármacos a los cuales aumenta la depuración. Porque son muchísimos. Así que, acuérdense que, y lo voy a decir al final, acuérdense que si van a administrar fenómenos vitales o si el paciente está tomando fenómenos vitales, y piensen que cualquier medicamento que puedan dar va a disminuir su vida media, porque existe una inducción enzimática. Carvamacepina. La carvamacepina actúa igual que la fenilantoína, la motrigina y valproato. O sea, y el topiramato. Retrasa la recuperación de los canales de sodio. Características farmacocinéticas. Tiene una unión bastante alta a proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el citocromo 3A4 y forma un metabolito activo con la misma potencia que la carvamacepina, que se llama 10-11-poxidocarbamacepina. Es inductor enzimático al igual que el fenómenos vital de laurilina, difosfato, glucurinina y transferanza, de el citocromo 3A, de la familia subfamilia 3A, y del 2C igual que el fenómenos vitales. Efectos adversos. Los más frecuentes son estos. Formulencia, vértigo, ataxia, lipropía, visión borrosa. En menor frecuencia aparecen náuseas, vómitos, alteraciones hematológicas. Las alteraciones hematológicas, las más importantes, son por ejemplo, la leucopenia, que aparece en el 2%. La anemia plástica, que es potencialmente mortal, aparece en 1 cada 200.000 personas. También produce trombocitopenia, igual que los otros fármacos que vimos recién. Bueno, produce retención de agua. Hay que tener cuidado en pacientes con alteraciones cardiovasculares, hipertenso, disuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Produce incremento de las enzimas empáticas de un 5 al 10%. Y produce reacciones de hipersensibilidad, que la más importante es el síndrome de Steven Johnson. Aparte, existen otras, obviamente. Debido a su frecuencia de efectos adversos, entre el 5 y 20% de los sujetos que consumen carbamazepina lo tienen que suspender. Interacciones medicamentosas. El fenobarbital, la fenitoína y el valproato, inducen el metabolismo de la carbamazepina, con lo cual disminuye su vida media. La carbamazepina induce el metabolismo del valproato, la motrigina, teagabina, topiramato y el loperidol. Estamos viendo acá, por lo menos los primeros 3 y 4 son anticonvulsivantes también. Y los inhibidores del citrocomo 3 a 4 disminuyen su depolación, como por ejemplo el hidromicina, cinetina son los más frecuentes, o lo que ustedes pueden llegar a conocer. Cinetina creo que lo vemos en un par de días. Y floxitina lo vemos también en un par de días. Y también podríamos mencionar al jugo de pomelo. Aplicaciones terapéuticas. Para las convulsiones parciales y simples, convulsiones tónico-crónicas generalizadas, y la de neurologia esencial del trigémino, que es de primera elección junto con la neurologia del grosofaringio. La etosubsimida tiene un mecanismo de acción diferente. En este caso, reduce las corrientes de calcio a nivel talámica, se llaman corrientes T. Y ese sería el mecanismo de acción antiepiléptico. La etosubsimida se utiliza solamente para las ausencias. No tiene otra indicación. Que yo conozca, por lo menos, en la epilepsia. Por dióloga, se absorbe, como todos, llegan a la circulación sistémica. Tiene una unión nuclear-praternidad plasmática bastante escasa. El volumen de distribución no es alto, pero es bastante elevado la vida media en niños de 30 horas, mientras que en los adultos de 40 a 50 horas. Y se elimina fundamentalmente por metabolismo hepático y un cuarto por expresión renal. Con respecto a los efectos adversos, podríamos mencionar los gastrointestinales, como anorexia, náuseas, vómitos. En el sistema nervioso central, produce, uno que me llamó la atención, hipo, mareos, letargos, onoliencia. Parkinsonismo, fotofobia. Este efecto adverso, inquietud, agitación, ansiedad, agravicidividad, incapacidad para concentrarse, fundamentalmente es en pacientes psiquiátricos. Y después también, síndrome de Steven Johnson, en primera línea, después otras reacciones amniológicas o inmunológicas, como lupus del estematoso sistémico, eucinofilia, si hay una reacción amniológica, va a haber eucinofilia, y alteraciones hematológicas, como las que están ahí escritas. El ácido valproico no es de primera elección para las ausencias, pero comparte el mecanismo de acción. Con la etosubsimida, por eso también es importante para las ausencias, es de segunda línea, o es de primera línea, pero no sé exactamente en qué caso se da. Ahora, siempre se elige dar etosubsimida, pero como el ácido valproico comparte el mecanismo de acción con la etosubsimida, también sirve para esa indicación. El ácido valproico no solamente disminuye las corrientes de calcio, como la etosubsimida, sino que también comparte el mecanismo de acción con la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigimina, y el topiramato. Que era retrasar la recuperación de los canales de sodio de voltaje dependiente. El ácido valproico se utiliza para, o es útil, para todas las crisis epilépticas, o para todos los tipos de convulsiones. Es un medicamento muy versátil por tener estos dos mecanismos de acción. Bueno, la presencia de alimentos retrasa su absorción, se une bastante a proteínas plasmáticas, tiene un volumen de distribución bajo, es metabolizado por la urinil difosfato glucuronil transferasa, el citocromo 12,9 y 12,19, la vida media es de 15 horas, y se excreta muy poco por, se elimina muy poco por la expresión renal, perdón. Entre los efectos adversos, gastrointestinales, calcado al anterior, náuseas, vómitos, anorexia. Sobre el sistema nervioso central, sedación, temblor, ataxia, que sería más cerebroso. Otros efectos adversos que pueden aparecer, por ejemplo, aumento del apetito con aumento de peso, alopecia y erupciones. Dentro de las erupciones hay que acordarse básicamente del síndrome de Steven Johnson. Aumento de las transaminasas se la ha relacionado, se lo ha relacionado con hepatitis fulminante. Generalmente, este aumento de las transaminasas es asintomático, pero bueno, se lo ha relacionado con hepatitis fulminante, pancreatitis aguda e hiperamonemia. Algunas interacciones medicamentosas del ácido valproico. El ácido valproico aumenta las concentraciones del fenobarbital y fenitoína por inhibir fundamentalmente el citocromo 12,9. Y también lo que hace es inhibir la ulidina, difofato, glucuronil transferanza, con lo cual aumenta también la vida media de la motrigina y lorazepam. Entonces, inhibe el metabolismo de estos fármacos, pero uno, el fenobarbital y la fenitoína es por inhibición de citocromo 12,9 y la de la motrigina y lorazepam es por inhibir la UGT, la ulidina, difofato, glucuronil transferanza. Y con respecto a la fenitoína los vimos en un principio la fenitoína no solo el ácido valproico perdón no solo inhibe el metabolismo de la fenitoína sino que lo desplaza de su inhibición de proteínas plasmáticas. Entonces es muy importante porque recordemos que la fenitoína tiene cinética no lineal. Entonces la combinación con ácido valproico y puede llegar a ser hasta peligrosa. Como les dije anteriormente para las crisis de ausencia obviamente porque comparte el mecanismo de acción con la etosubsimida. Y después sirve para las mioclónicas parciales y tonicoclónicas después voy a mostrar un cuadro en donde pongo básicamente el medicamento de primera elección y bueno y otras cosas más. Verso de acepina las versos de acepina las vimos el miércoles acá simplemente voy a hacer algunas aclaraciones las versos de acepina su mecanismo de acción ya lo conocen es unirse o estimular el receptor de gaba acoplado al canal iónico de cloro con lo cual aumenta la afinidad del gaba sobre el receptor y de esa manera hace que se exacerbe la acción del receptor del gaba o sea que se hiperpolariza la célula y queda inhibida para los estímulos. Hay cuatro benzodiazepinas aprobadas para las convulsiones una son el clonazepal y clonazepato que son las aprobadas para la utilización a largo plazo y después para las crisis o el estado epiléptico están aprobados el gacepam y lorazepam cuando yo digo están aprobados quiero decir que fueron aprobadas no necesariamente que se utilicen ¿si? porque los medicamentos están en el mercado con una o dos indicaciones pero son las indicaciones aprobadas ahora no quiere decir que se utilicen la unión a proteínas plasmáticas es alta se metabolizan por el citocromo 12-9 12-19 por la uridina de difosfato o glucuronel transferasa recordemos que las benzodiazepinas fundamentalmente se desalquilan y se descarboxilan perdón formando metabolitos intermedios que muchas veces tienen una vida media más larga que el fármaco original y luego se van a eliminar fundamentalmente y acá está lo importante por la enzima UTG que lo terminan o sea terminan eliminándose por glucuronelación entonces por los citocromos forman metabolitos que son muchas veces de vida media más larga pero después la glucuronelación los elimina el lorazepam el clonazepam y el clonazepato son benzodiazepinas de vida media intermedia o sea de 6 a 24 horas mientras que el diazepam de estos que están acá junto con el por ejemplo con el que el cepam pero no está nombrado en este momento son de vida media larga mayor a 24 horas y específicamente el diazepam tiene una vida media de 2 días de 48 horas efectos adversos muchos están relacionados con la inhibición sobre el sistema nervioso central sobre la somnolencia letargo incoordinación retraso en la respuesta motora hipotonía disarte amareos en niños se ha descrito agresividad hiperactividad irritabilidad y dificultad para concentrarse pero solamente en niños pueden producir anorexia y hiperfagia no sé realmente si están relacionados con la venzo con la venzo de acepina los dos defectos producen aumento de las secreciones salivales y bronquiales y si el paciente estuvo bajo un tratamiento crónico con venzo de acepina y se suspenden bruscamente pueden producir convulsiones y pueden terminar en un estado epiléptico sería como un efecto rebote sería de hecho como si se quiere un síndrome de abstinencia estas son las aprobaciones de las venzo de acepina que les mostré no necesariamente se utilizan para esto el clonazepam está aprobado para las convenciones medioclónicas y para las crisis de ausencia nunca escuché que se usara clonazepam para las crisis de ausencia tal vez sí pero desconozco el diacepam y el clonazepam están aprobados para el estado epiléptico y para las convulsiones parciales del clonazepato en niños les cuento lo que se hace en rosario que no sé si exactamente está bien en niños se prefiere ante una crisis convulsiva ya sea febril o no no importa se prefiere utilizar diacepam por vida intrarrectal recuerden que el paciente está convulsionando y es muy difícil administrar un fármaco por vida oral o por vida intravenosa entonces en niños en rosario se prefiere esa vía y de acuerdo a la guardia que vayan en general se prefiere el clonazepam para el estado epiléptico más allá de que no esté aprobado en rosario básicamente se utiliza el clonazepam para el estado epiléptico pero bueno no sé si está bien o no está bien simplemente les cuento lo que se hace en rosario y hoy a la mañana decidí incluir este fármaco muy rápidamente porque ya van a ver que es que tiene una utilidad por eso dije bueno lo incluyo porque no lo iba a dar porque lo más importante son los que acabamos de ver no iba a dar esto pero esta mañana dije bueno lo pongo la lamotrigina actúa igual que la carbamazepina que el valproato fenililantodina topiramato o sea retrasa la recuperación de los canales de sodio voltaje dependiente algunas características lo hice bastante corto aparte es corto algunas características la finiturina carbamazepina el fenobarbital por inducción enzimática aumenta la depuración y disminuye la vida media de la lamotrigina el ácido valproico inhibe el metabolismo de la lamotrigina pero la lamotrigina induce el metabolismo del ácido valproico con lo cual disminuye su vida media y la lamotrigina aumenta el 10-11 epóxido carbamazepina aparentemente por la inhibición del citocromo 3A4 que es donde se forma por metabolismo de la carbamazepina el 10-11 epóxido carbamazepina es importante porque puede llevar a intoxicación por carbamazepina más específicamente por el 10-11 epóxido ¿para qué se utiliza? se utiliza para crisis parciales tónico-crónicas con generalización consecutiva para el síndrome de Ilenov-Gastaut que es un síndrome que seguramente no escucharon mencionar es un síndrome que en el apunte lo puse es un síndrome que se caracteriza por múltiples o diferentes crisis de epilepsias y con déficit cognitivo aparece tanto en niños como en adultos es un síndrome muy incapacitante y en cuanto a los efectos adversos podemos mencionar algunos muy muy leves como visión borrosa a veces visión doble ataxia vómitos y con respecto a los problemas no nos debemos olvidar que es causar el síndrome de Steven Johnson de todas maneras solamente en menos de un 1% se produce el síndrome de Steven Johnson así que no es tan frecuente tal vez como los otros fármacos como por ejemplo fenitoína fenobravital terramacetina etosuximida bien y esto con respecto a los anticonvulsivantes acá les puse un cuadrito de la guía NICE sobre el tratamiento de las convulsiones fíjense que el ácido valperico está en todas las indicaciones después como tratamiento complementario aparece fundamentalmente la lomotrigina o sea que se puede agregar al tratamiento de primera elección o sea es por eso que es importante la interacción desmedica metodosa en este grupo farmacológico porque es factible la combinación y bueno y después el cuadro dice por ejemplo cuando no combinar los fármacos si bueno por ejemplo por ejemplo en general la fenitoína no se combina por ejemplo con el ácido valproico por dar un ejemplo era mucho más largo el cuadro pero lo resumí yo puse simplemente dos o tres medicamentos bueno acá como tratamiento complementario solamente puse uno pero hay más y también como tratamiento de primera línea hay muchos más en relación al embarazo la cuestión es fíjense que todos los fármacos anticonvulsivantes son categoría D eso quiere decir que se utilizan cuando no existe un medicamento más seguro o sea recordemos que cuando damos un cuando no hay un medicamento más seguro usamos un fármaco categoría D con lo cual asumimos riesgos sobre el producto de la gestación que pueden ser graves inclusive el aborto graves como por ejemplo la encefalia la espina bífida el mielo meningocere etc entonces es cuando se elige sobre digamos se prioriza la madre sobre el hijo ¿qué sucede durante el embarazo? durante el embarazo hay digamos controversias en cuanto a si aumentan la incidencia de convulsiones algunos autores dicen que si aumenta la incidencia de convulsiones en pacientes epidépticas y hay otros que dicen que no sin embargo una cosa en un punto están de acuerdo todos los autores que de acuerdo a la gravedad de la epidemia y a la frecuencia es muy probable que si la mujer embarazada no toma durante nueve meses antiepilépticos es probable porque tenga una crisis epiléptica ¿si? y esa crisis epiléptica puede generar daños no solo para la madre sino para el producto de la gestación y pueden ser daños letales ¿si? entonces en las pacientes perdón en las pacientes embarazadas lo que se prefiere es utilizar un solo anticonvulsivante un solo antiepiléptico a la mínima dosis posible para evitar los efectos teratogénicos sobre el producto de la gestación bien y esto es todo antiepiléptico antes de terminar quiero hacer una reflexión vimos durante el cursado dos grupos farmacológicos a ver si o sea el otro a ver si lo recuerdan en el cual puede ser factible que se combinen los fármacos y tiene las características de que esos grupos farmacológicos tienen muchas interacciones medicamentosas entre sí o sea por ejemplo si nosotros hablamos de patologías que se combinan los fármacos como por ejemplo por dar un ejemplo insuficiencia cardíaca o por dar otro ejemplo hipertensión arterial o otro ejemplo diabetes si se pueden combinar medicamentos pero realmente no producen muchas interacciones medicamentosas entre sí pero hay dos grupos dos enfermedades que son factibles de combinar medicamentos y las interacciones entre sí son muchísimas y pueden llegar a ser graves me estoy refiriendo a este grupo a los antiepilépticos y a los antiretrovirales los antiretrovirales entonces acuérdense que por ejemplo hay antiretrovirales como el ritonavir que es el inhibidor enzimático del citocromo 3A4 es el inhibidor enzimático más potente y acá tenemos por ejemplo la carbamazepina y el fenobarbital que es son inductores enzimáticos de muchos citocromos entonces cuando reciban un paciente y este es el mensaje que quiero dejar cuando reciban un paciente que está consumiendo un antiretroviral no importa cuál o está consumiendo un antiepiléptico para eso ustedes tienen que mínimamente tener en la cabeza los nombres de cuál es un antiepiléptico y los nombres de cuáles son antiepilépticos de hecho cuando uno estudia farmacología nosotros que estudiábamos toda la farmacología para todo el Burman para estudiar el examen final lo primero que se hacía era saber los medicamentos que formaban parte del grupo entonces cuando uno hablaba por ejemplo de finitoína bueno ya sabía que la finitoína era un antiepiléptico meterlo dentro del grupo eso es lo primero o es lo que mínimamente tiene que saber yo les hablo de topiramato por ejemplo viene un paciente tomando topiramato entonces ustedes tienen que empezar ah bueno está tomando un antiepiléptico este paciente es epiléptico le preguntamos y seguramente es epiléptico entonces ante un paciente que esté tomando antiepilépticos que seguramente tiene epilepsia o un paciente que esté tomando antirretrovirales abrir los ojos y pensar dos veces antes de dar cualquier fármaco porque producen muchas interacciones medicamentosas y producen tanto inducción como inhibidor enzimático de los citocromos y bueno y con esto terminamos la clase gracias